Y bien, en un difícil entorno editorial, la casa SM apuesta por las publicaciones didácticas y anuncia sus novedades para captar la atención del público joven, en particular los estudiantes. En un año de recesión económica, la industria editorial, ya de por sí castigada en este país, se prepara para enfrentar una baja en las ventas. SM apuesta por las novedades en las áreas que hasta ahora han sido su fuerte, preescolar, primaria y secundaria, tanto en libros de texto como en literarios. La institución SM este año todavía, digamos, está en la etapa donde va a publicar muchas novedades y va a aprovechar la consolidación, digamos, a través de estas novedades. Este año vamos a publicar en el grado de preescolar cinco novedades, y va a obtener otras tres, cuatro novedades. En la parte de literatura infantil y juvenil, estamos publicando alrededor de treinta novedades. Además de esta parte, estamos dedicándole muchos recursos a la mejora de los recursos didácticos para ayudar a los profesores. En nuestro país, los dictámenes de la SEP son determinantes para la publicación de los libros de texto. Y para editoriales como SM, esto representa un gran porcentaje de sus ventas. Los libros que podemos publicar en el caso de la secundaria, solamente son los libros, digamos, que la SEP aprueba por su calidad. Entonces nosotros dependemos de esta aprobación. Nosotros presentamos una propuesta, digamos, es un libro muestra, y hay gente especialista en la SEP que se encarga de evaluarlo, y después de hacer una evaluación de los libros, deciden qué libro se puede publicar, solicitan algunas modificaciones, se hacen las modificaciones, y una vez que quedan estas modificaciones hechas, el libro se puede publicar. Según el director comercial de Ediciones SM, el crecimiento del mercado literario infantil y juvenil para esta empresa ha sido de 20% en los últimos dos años. Noticias 22, Irma Agallo.